Licencia Licencia pido a los poetas, de lo ignorante que soy, a preguntarles yo voy, quiero me den la respuesta. Que fin tuvo aquel cometa, que a todos causó recelo, que ave hizo el primer vuelo, cual es el astro mayor, preguntó señores yo, cuantas leguas hay al cielo. Un punto quiero saber, que lo pide mi fortuna, cuantas vueltas da la luna, desde el nacer al poner, en un pliego de papel, cuantas letras caberán, que años ha que murió Adán, que fin tuvo Salomón, preguntó al mejor doctor, que Honduras tiene la mar. ¿Cuál fue el ave que nombró, a Cristo en su nacimiento? ¿Cuál fue el primer elemento, que en el mundo Dios formó, y en los árboles plantó, de la cordillera al mar? Que hombre que sepa cantar, se cayó si penas tuvo, ¿Cuál fue el primero que anduvo, en los jardines de Adán?